La resolución 435 del Ministerio de Transporte establece la obligación por parte de los choferes de vehículos estatales de detenerse ante la señal de los inspectores en las paradas y los puntos de transportación masiva. Sobre su cumplimiento buscamos referencia en el Consejo Popular de Vázquez, uno de los cuatro puntos organizados en el municipio de Puerto Padre. Que todas las personas tengan asiduado a mí, como soy el único amarillo que hay a nivel de municipio de Puerto Padre, que es el único que está entregando más dinero, aquí más nada que yo, entrega más dinero que yo. Cuando usted ve que para un carro y ayuda a todo ese personal a subir como lo está demostrando, ¿qué siente usted? Yo me siento bien que todo el mundo coopera con todos los carros que uno para aquí. Todo el pueblo está agradecido a mí, que no quiere más que yo lo cumpla con lo que está trabajado. En este punto de transportación masiva persisten indisciplinas de los conductores que se niegan a cooperar con los pasajeros. Todos los carros del estado yo los cojo las chapas que no paran, como el 217, 739 veces. Hoy 17, a las 11 y 41 le coge la hora que nos pasó por aquí para Puerto Padre y no me lo coge a nadie. En estos momentos que no hay transporte ni hay nada y pasa algún carro, nosotros necesitamos, nos para el carro y se puede ir el que pueda irse. Ese es su trabajo, atendernos a nosotros aquí y que podamos irnos para la casa y nunca quedarnos aquí plantados esperando. ¿Siempre ocurre así o hay carros que no paran? Hay veces que hay carros que no paran, pero bueno, eso es normal porque él no tiene culpa de que si el carro no paró. El trabajo del inspector en el punto de transportación masiva de pasajeros en Vázquez es muy eficiente, un ejemplo que puede reflejarse en otros del municipio de Puerto Padre. Un inspector que atiende su trabajo, atiende a la población con buena forma, con respeto. Es exigente tanto en el trabajo como en el colectivo de compañeros como los que van a viajar. Se sabe comportar con el público, sabe lo que le corresponde. Es un compañero excelente, es un trabajador excelente ese inspector que está ahí. Hay que reconocerlo, un compañero que es todo el tiempo, es a toda hora, no tiene horario de descanso y haciendo siempre lo mejor para que fluya y que pueda estar esto un poco más vacío porque de verdad que se hace muy difícil en estos tiempos y de verdad que el compañero se merece un buen reconocimiento. Vamos, todas las personas vayan a la vista, viva. El análisis oportuno de quienes se violan lo establecido en la resolución 435 del Ministerio del Transporte debe ser objetivo permanente del Consejo de la Administración en Puerto Padre. A ello se subordinan quienes transitan a diario por las carreteras. Orlando Leiva Almaguer, LTV Noticias.